Martes Mayor, Plasencia Esta fiesta celebrada en Plasencia el primer martes de agosto, se remonta a finales del siglo XII, coincidiendo con la fundación de la ciudad y está ligada a su tradicional mercado semanal, donde pastores y agricultores realizaban tras la cosecha sus diferentes transacciones comerciales. Esta tradición se ha mantenido en el tiempo y ha adquirido un tono festivo. Agricultores, ganaderos, artesanos y comerciantes del área de influencia de Plasencia se dan cita en las diversas plazas del recinto amurallado para presentar y ofrecer sus productos a los numerosos visitantes, cumpliendo con la tradición medieval de esta fiesta. En el Martes Mayor se engalanan los balcones y la gente baila canciones populares al son del tamboril, que perdura como signo de identidad de esta celebración y genera una auténtica atmósfera festiva que propicia que los habitantes de la comarca se reúnan y compartan unas horas de alegría y diversión. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!